¡Adiós! ¡No es mi culpa! ¡Alto! Buen puñetazo ¡Seguimos, seguimos! ¡Adiós! ¡Punto para Aseto! ¡Buah! ¡Fuera! ¡Punto para Ignacio! ¡Punto para Ignacio! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¡Alto con laре! ¡Cinco! ¡Cinco! No es lo que digo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias. Más que nada por el sol. ¿Para Ignacio? Sí. Mis futuros hijos te saludan. ¡Tiempo! ¡Saluden!